Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Carino mío Dos aguas van formando Un mismo río Tu sueño se va siendo Sueño mío Ya no hay diferencia entre tú y yo Carino mío Carino mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decirte lo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí Para mí Eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero O el último Carino mío Dos aguas van formando Un mismo río Tu sueño se va siendo Sueño mío Sueño mío Ya no hay diferencia entre tú y yo Carino mío Carino mío Yo no sé vivir sin ti 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 Gracias.